muy buenas amigos soy pedro acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia por supuesto que hoy vamos a hablar de venezuela pero antes quiero dar mi criterio con relación a algunos aspectos que se vienen discutiendo sobre si se debe o no se debe votar en dictadura tenemos que diferenciar dictadura de totalitarismo los gobiernos totalitarios como es el caso de cuba tienen en su poder la economía los medios de comunicación y la política lo controlan todo la dictadura tiene otras características puede ejercer una dictadura políticamente o sea sobre la política y sobre el pueblo pero los medios de comunicación en el sector privado permanece o sea hay una diferencia en esto yo considero que en una dictadura totalitaria y vamos a llamarle así como es cuba no se debe votar porque en definitiva no hay opciones de ningún tipo va siempre a estar presente el criterio y los deseos de esos que están en el poder no es el caso de las dictaduras el ejemplo está y pregunto qué hubiera pasado si en estas elecciones la oposición venezolana se hubiera abstenido de ir a las urnas la victoria de maduro hubiera estado presente y bueno no hay pretexto usted no fue a votar porque no quiso sin embargo al acudir a las urnas han puesto al descubierto el fraude la mentira el engaño que ha ocurrido en venezuela lo que ha hecho la dictadura de maduro de nicolás maduro pienso que sí que había que ir a votar ahí y apoyar a sus candidatos en este caso su candidato porque pienso que el resto de estos candidatos que allí se presentaron eran un relleno el caso lo tienen que inmediatamente apoyaron y dieron el visto bueno a los resultados de las elecciones y el repito si no va corina machado no convoca a votar a ir a las urnas el fraude y el descrédito de nicolás maduro no se hubiera hecho presente el mundo no hubiera descubierto claramente lo mentirosos que son y que no iban a ceder el poder yo estaba claro y lo discutí que maduro no iba a soltar el poder no le iba a dejar no le iba a dejar por 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 medio de las elecciones vamos a ver qué está pasando y ahí tienen lo que sucedió hubo varios síntomas incluso que ya estaban dando a entender que iba a suceder un fraude en primera los presidentes incluso un amigo como era argentino fernández no le permitieron entrar en cuanto fernández hizo las declaraciones de que si maduro perdía tenía que irse ya la invitación cesó y hubo otro grupo de presidentes latinoamericanos que no le permitieron entrar un mal síntoma hubo algunos parlamentarios europeos que tampoco le fue permitida la entrada a ese país también se crearon mínimas condiciones para que los venezolanos residentes en el en el exterior pudieran votar veamos por ejemplo en españa había alrededor de 24.000 venezolanos con deseos de participar en estas elecciones y muy pocos pudieron hacerlo en chile se calcula que hay cerca de medio millón de venezolanos no llegaron a 300 los que pudieron votar y bueno en eeuu sobrepasa ampliamente el millón de venezolanos y ahí no se permitió votar no se creó ni mínima ni máxima no se creó ninguna condición esto es otro ejemplo de que iba a ver tenía miedo y que iban a impedir e iban a manipular las elecciones porque lo que estaban haciendo y lo que hicieron en venezuela no lo pueden hacer en otro país no recuerdo qué país fue que si votaron 423 venezolanos y fue abrumadora 400 votos para el mundo y 23 para nicolás maduro ahí tenían un reflejo pero bueno ese es otro síntoma de que algo extraño iba a ocurrir y de que se estaba preparando el fraude o sea de más de cinco millones de venezolanos que están fuera del país ni mil pudieron votar ni mil o sea un porciento despreciable por ejemplo la negativa a estar a dejar presente a observadores electorales en el momento del control de los votos hubo diferentes centros de votación en los que no se le permitió a estos observadores estar allí en el momento de la de la del conteo de votos vamos a hablar del conteo de votos y algunos se le dificultó en el consejo nacional electoral a tres testigos no se le permitió estar allí cuando fueran a ser cuando fueran a ser el conteo final no pudieron estar o sea estas son estos son síntomas de que algo extraño iba a ser el a ocurrir el cambio de discurso del general padrino que días antes uno o dos días antes del día antes de la elección había dado un discurso que fue esperanzador para muchos yo pensé bueno esto es lo que el guión que le dijeron usted abre como que va a ser imparcial y después ya ayer sin haber incluso dado los resultados ya padrino estaba cambiando el discurso y haciendo amenazas veladas y dando su apoyo velado a a maduro lo que sucedió en el consejo nacional electoral la demora en dar los resultados del primer corte los seis horas y seis horas y seis horas y cinco o diez minutos pasaron para que dieran el primer corte y el pretexto el falso pretexto de que sufrieron un ataque cibernético y un ataque terrorista nadie se creyó eso nadie nadie se creyó eso y fue un pretexto y ya poniendo el parche y buscando justificaciones pero vamos a olvidar todo eso todo esto que se habló anteriormente lo que pasó la negativa el todo todo lo que sucedió el falso ataque todas estas cuestiones vamos a olvidar incluso que todas las encuestas a pie de urna daban como ganador a el mundo con un 25 a un 30 por ciento por encima de nicolás maduro vamos a olvidar eso vamos a olvidar las concentraciones multitudinarias que se sucedieron en toda venezuela en el paso en el paso de maría colina machado con el mundo vamos a olvidar todo eso vamos a ir a los números que dio la comisión electoral nacional el consejo nacional electoral que es como se le llama en venezuela usted saca cuenta y las cifras no cuadran vamos a ver algunas cosas aquí para que ustedes vean se dice que habían votado o sea que había 21 millones de electores vamos a ver el número redondo y que participó un 59 por ciento este 59 por ciento representaba 12 millones y medio más o menos de votantes y medio más o menos de votantes entonces maduro cogió 5 mil 105 millones 150 mil en mundo 4 millones 445 mil y ahí usted va sumando los del resto de los otros participantes y cuando usted hace toda esta suma le da que hay 2 millones 393 mil votos o personas que votaron y su voto no está reflejado en ningún lado donde se metieron esos 2 millones de votantes a donde fueron a parar esos votos no sé si me explico cuando usted suma los votos de maduro los votos del mundo y los 462 mil de los otros candidatos que fue despreciable usted saque esas cuentas le da una cifra y cuando se la resta a los 12 millones que dicen ellos que votaron hay 2 millones 400 mil que no están no están reflejados en ningún número que hicieron con esos números o sea ni en su mentira ni en su presión ni en su manipulación fueron supieron hacer las cosas yo no sé por qué yo no lo he oído si lo ha hecho bueno yo no sé por qué ni mariana corina machado ni ningún medio ha hecho fuerza o presidente de otros países o partidarios de maria corina machado con importancia y vamos a hablar de maria corina machado y el mundo pero bueno todos sabemos que la líder es maria corina nadie ha recurrido a esto personas independientes por facebook si lo han hecho yo me di el tomé el pequeño trabajo ya me gusta sacar mis cuentas y la saque y me dio esto tan extraño igual que cuando usted suma los por ciento de maduro del mundo y el resto le da un 132 por ciento o sea ni en eso no fue fue una falta de respeto total esto esto provocó una reacción de parís de países latinoamericanos a tal punto que maduro expulsó o sacó de siete países latinoamericanos a sus diplomáticos y le dijo a esos países que lo sacaron de venezuela sea fue la respuesta de nicolás maduro a aquellos que lo han apoyado a lo lo han cuestionado disculpe porque apoyaron han sido cuba nicaragua bolivia honduras y méxico cuba nicaragua y bolivia bueno bolivia ahí tenemos al señor arce que se autodió se dio un autogolpe de estado un izquierdista con tendencia socialista amigo de cuba bueno honduras no sé qué cuesta le estará pagando a venezuela y bueno anglo todos sabemos quién es el resto de américa latina se ha mantenido al margen y bueno ahora voy a poner un audio dos audios que me envió el historiador político y analista vicente morín aguado tuvo la gentileza de enviarme estos audios haciendo una valoración de algunos aspectos sobre las elecciones sobre la figura de maría corina machado veamos acá que nos dice nuestro amigo también o mi amigo vicente morín aguado escucha un saludo para ti estimado pedro saludo para todos los que nos escuchan agradezco mucho esta invitación anoche mientras la angustia y la prepotencia me llevaban muy recio esperando esos resultados ya con la premonición de que sería un fraude sinceramente quedé impactado por ese momento en el cual maría corina machado presenta al mundo gonzález urrutia como presidente electo de venezuela la forma en que lo hizo la sencillez la seguridad la firmeza la sonrisa el valor de ese momento con naturalidad sin ninguna grande elocuencia me ha impactado mucho y me ha confirmado la tremenda importancia de lo que es el liderazgo de lo que es un líder un líder de verdad los cubanos hemos desarrollado una filosofía y una actitud anti líder y que tiene mucho que ver con el hecho de tantos años de dictadura la de batista primero la de los dos hermanos castro la que sigue la esta misma aliada de chávez y maduro que se yo las cuantas dictaduras de la de nicaragua en fin y entonces asociamos la palabra de líder liderazgo con dictador y rechazamos esto pero está demostrado en la historia que los movimientos populares los pasos de avance en la historia siempre van acompañados de un liderazgo no hay otra forma la humanidad los seres humanos se mueven así y el liderazgo de María Corina Machado realmente es asombroso es impactante y es inestimable la forma en que esta mujer se ha convertido en el alma del pueblo de Venezuela yo sinceramente creo que vale mucho y es muy importante considerar la personalidad de María Corina Machado y el papel que ella está jugando y que está llamada a jugar en este momento tan difícil para Venezuela la causa no está perdida la causa sigue se ha cerrado un capítulo y se ha abierto otro bien ustedes han oído a a Vicente en este audio él me mandó dos audios sobre aspectos como les decía relacionados con con el fraude electoral en en Venezuela y es cierto que cuando usted habla de líder ya lo asocia no solo con dictadura sino con izquierda y no con izquierda sino con socialismo sino con comunismo son los que se caracterizan por hablar mucho del líder por seguir el líder eternamente y finalmente estos líderes socialistas comunistas implantan dictaduras y jamás quieren salir del poder el ejemplo está en Nicaragua bueno que vamos a hablar de Cuba esto que está sucediendo en Nicaragua todo lo que rodea Nicaragua está orientado por los órganos de inteligencia y contra inteligencia cubanos que están presentes allí desde la época de Chávez y están dirigiendo organismos represores en Venezuela Cuba no solo ha mandado médicos y maestros a Venezuela sino que ha mandado órganos oficiales de la seguridad del estado de la policía gente para reprimir y tomar medidas contra el pueblo venezolano y bueno escuchen porque bueno él habla de María Corina Machado del liderazgo que ha ejercido ahí de la importancia que ha tenido la función de ella si María Corina Machado no toma el liderazgo no se hubieran dado estos resultados el pueblo venezolano no se hubiera movido como se ha movido no se hubiera movilizado no hubiera acudido a las urnas como hacía años que no había recuerden que en las elecciones anteriores creo que votó un 30% de la población y de ese 30% tenía un 50% un 50 y tanto por ciento Maduro acuérdense que la oposición denegó la participación y bueno Maduro triunfó y no pasó nada porque como dije no fueron a votar perdieron ese derecho y hay que ir a votar en estos casos escuchen acá lo que nos escribe en un artículo de la CNN en español dice que el fiscal general de Venezuela Tarek William Zapp dijo que hubo agresión al sistema y un ataque informático contra el sistema de transmisión de datos del consejo nacional electoral esto lo dice este hombre sin presentar ninguna prueba de paso está apoyando a Eblis Amoroso presidente de ese consejo también dice que el ataque fue realizado desde Macedonia del norte y habría tenido la intención de manipular datos que se estaban recibiendo en el CNN el fiscal dijo que aunque no aunque lograron tener ese ataque atrasó la lectura del boletín final del CNN y no fue boletín final todos son contradicciones fue el primer parte fue el primer parte no fue la votación final recuerden que cuando este amoroso Elvis se plantó allí con sus otros cuatro secuaces habría que de paso mirarle la cara la seriedad la cara de tranca como decimos en Cuba o de susto que tenían esos esos cuatro que estaban sentados a izquierda y derecha del amoroso Elvis y bueno él dijo que se había computado en ese momento el 80% ahora dice el señor Tarek Willian el fiscal general que no que que fuera la que lo que se impidió fuera fue dar el parte total siempre siguiendo de mentiras y más y bueno aquí viene lo más peligroso y que tiene que ver con la figura de María Corina Machado dice el fiscal acusó a Lester Toledo es diputado y miembro del partido opositor voluntad popular a Leopoldo López líder opositor y cofundador del partido opositor primero justicia y aquí está la cabeza de turco que están buscando esta gente y a quien están tratando de ver cómo envuelven por su liderazgo y a la líder opositora María Corina Machado de ser los principales organizadores de este ataque aquí tienen lo que nos dice esta la CNN en español en su trabajo y bueno a colación con eso vamos a oír este otro audio de de Vicente Morín Aguado escuche en este canal Pedro que tendría una segunda intervención ya en este caso es evaluando la situación en primer lugar reitero el papel muy importante de María Corina Machado su liderazgo en este momento y que tiene que presentar su vida de cualquier forma sería un desastre que María Corina fuera apresada por la dictadura cosas muy posibles la malevolencia la maldad infinita de la dictadura está más que clara y la personalidad de ella es extraordinaria hay que tener en cuenta que eso es un factor de victoria en este momento uno de los factores para cualquier líder político del mundo sea del color que sea comparar el esperpento de más burro de maduro con María Corina Machado vaya la distancia de abismal bien paso a lo segundo el tema de la movilización popular hay que ser cuidadoso lanzar la gente a las calles la gente espontáneamente lo hace pero lanzarlo a las calles a una matanza cruel que va a ser un saldo del cual la dictadura se va a regocijar y que pudiera frenar aplastar ese espíritu que hoy tiene el pueblo de Venezuela esa justa ira ese entusiasmo esa capacidad de lucha no se puede desperdiciar hay que aprovecharla y darle curso en el momento y en el instante necesario y de la forma más inteligente en mi caso mi idea sería que un paro general llamara a los venezolanos a la desobediencia civil a permanecer en sus casas al paro general si el 80% de la población de Venezuela hace esto indudablemente que la dictadura cae está ya en el abismo ya la dictadura misma se ha puesto al borde del abismo cae en el abismo María Corina supongo yo desde el primer momento debió tener un plan B porque ella debió imaginar que esto podía pasar esto del fraude entonces nos estamos adelantando yo pido indulgencia a quienes me escuchan porque estos son acontecimientos en desarrollo y las sorpresas pueden venir quien es el espectro que se la sabe toda eso es muy difícil entonces abogo por ese paro general y también María Corina se ve en todo momento que estaba apostando que dentro de las fuerzas armadas y de los cuerpos militares surjan elementos surjan fracciones importantes que no estén dispuestas a reprimir al pueblo y apoyen la justicia de la causa esto combinado con la continuación de la denuncia y la demostración fehaciente del fraude electoral y un apoyo internacional que también es importante para aislar a la dictadura creo que serían factores que pudieran determinar la caída de la dictadura es lo que quería decirles y muchas gracias bueno nada que agregar al comentario que hizo Vicente Morín estoy de acuerdo plenamente con él sobre todo un aspecto no es necesario exponer a las personas a la violencia que está ejerciendo ya la dictadura de Maduro una huelga general hace un efecto muy grande y impide que haya dos cosas que se maltrate asesine al pueblo y que se justifique lo que está haciendo la dictadura lo que he visto hasta ahora porque Maduro en su intervención de Yeren siguiendo guillones le dice que aquellos que se han manifestado que han sido cientos de miles son drogadictos que están pagados por el imperialismo por los enemigos de Venezuela Cuba ha sido su maestro en esto nada que ver pienso que el ver como derrumban las estatuas de Chávez es una muestra del rechazo y el repudio del pueblo para con la dictadura chavista y de paso con la dictadura cubana que está presente como hemos dicho allí son varias las estatuas de Hugo Chávez que han sido derribadas por el pueblo surge la violencia recordemos el 11 de julio en Cuba la gente sale pacíficamente y el cobarde el traidor a su pueblo porque ha traicionado a su pueblo igual que Fidel igual que Raúl igual que el partido comunista y el traidor y cobarde de Díaz Canel manda a su pueblo a combatir y saca las tropas a la calle ahí se genera la real violencia cuando sucede esto independientemente que se dio en muy pocos lugares y bueno está sucediendo en Venezuela lo hemos visto que están agrediendo al pueblo están tirándole gases lacrimógenos hay varios videos que demuestran lo que está pasando allí y bueno con relación a esto que quiero que oigan también un pequeño audio que me envió el periodista economista y analista Germán González sobre Venezuela gentilmente también me me respondió y me envió este video escuchen acá a Germán González por otra parte a esta hora los únicos gobiernos que han felicitado a Maduro son en América el de Cuba el de Nicaragua y el mexicano ANLO que ANLO cada día más se hunde más en una fosa de SFKD el hecho de felicitar a Maduro con esta situación que se ha presentado es el colmo del cinismo y la falta de sentido democrático por otra parte en los europeos he visto pocos pronunciamientos de los europeos pero sí de la izquierda española que ha tomado una actitud vergonzosa como siempre Monedero Yolanda Díaz esa gente el de la colerija esa gente ha tomado una actitud realmente bochornosa asquerosa la izquierda venezolana y así se lo digo fue yo el presidente del partido popular que han tomado una actitud bochornosa los únicos europeos en toda Europa los únicos europeos que han tomado esa actitud son los la izquierda española realmente asquerosa la actitud y bueno es difícil predecir lo que va a suceder pero realmente esto merita convocar el tratado de interamericano de asistencia recíproca que si no me equivoco no se ha convocado nunca pero en Venezuela es una masacre es una guerra civil pero de un un ejército con fuerzas armadas policías contra personas desarmadas por cierto vi un video donde los policías se quitaron las camisas y se unieron a la manifestación en Punto Fijo específicamente en Punto Fijo que es un lugar que está cerca de la península de que une Venezuela y y Colombia y en la frontera de Venezuela y Colombia donde viven los indígenas de etnia guajira y ellos esos policías se unieron a la manifestación bueno entonces cualquier bueno ustedes oyeron acá las palabras de Germán preocupado por lo que pueda suceder en Venezuela como está preocupado todo el mundo de que pueda cometerse una masacre y les voy a decir algo aquellos que esperaban que Maduro a pesar de lo que se acordó ahora no recuerdo si fue en Trinidad o en Granada donde hubo esta reunión o en Barbados que se use una reunión se llegaron a un grupo de acuerdo los que pensaron que Maduro iba a respetar la decisión del pueblo venezolano no conocen a los socialistas no conocen a los comunistas jamás van a respetar la decisión y el criterio del pueblo estos dictadores cubanos venezolanos y el nicaragüense solo responden a sus propios intereses para nada le importa ni el bienestar ni el criterio del pueblo son delincuentes en el poder y solo velan por sus intereses espero que este este programa les haya servido para un poco saber qué está sucediendo en Venezuela las proyecciones y qué pudiera pasar en el contexto latinoamericano ya hay una reunión convocada para mañana de la OEA veamos qué sale de esa reunión el rechazo a lo que ha hecho Maduro es internacional y la presión se la está sintiendo pienso que pase lo que pase es una derrota para la dictadura de Maduro y de paso una derrota para la dictadura cubana que ha dirigido desde siempre el poder político y militar en Venezuela un saludo a todos hasta la próxima de la OEA